¿Qué tal hermanos de YouTube? Los saludo a su hermano PC Novatos trayendo un nuevo video para el canal. En esta ocasión me trajeron una tablet marca GIA 47418 que se queda en Android. Ya no inicia su sistema de Android originalmente. Se queda en eso, ahí se queda hasta que se descarga. Vamos a hacer un proceso de un flasheo a esta tablet ya que esta tablet no funciona como otras tablets que les puede sacar un hard reset y restaurar la tablet automáticamente. Esta marca no, ya que he investigado y no se ocupa hacer una instalación de fábrica, o sea una instalación limpia de su sistema Android. En la descripción del video te voy a dejar más que todo pues la página oficial de GIA donde vas a bajar lo que ocupemos. Ya que son un software que vamos a ocupar y lo que es el firmware, lo que es la ROM. Aquí vamos, aquí vienen varias opciones va, la que nos ocupamos, esa es la primera, dice bajar driver y firmware. Ya que el manual no viene muy completo y lo demás lo que nos importa son estos. Creo que el archivo está pesando unos 700 megas. Ya descomprimé, sí, 700 megas. Lo que vamos a hacer es extraer el archivo y nos aparecerá una carpeta como esto. ¿Qué vamos a ocupar? Vamos a ocupar una memoria micro CD. Porque la memoria micro CD la vamos a preparar con una herramienta que incluye lo que es este, pues sí, la carpeta que viene siendo del firmware. Viene una herramienta que nos va a hacer como si fuéramos a botear un sistema, como si fuera Windows. Vamos a poner que haces un boteo de USB. Esto es lo mismo. Vamos a hacer un boteo desde la micro CD. La vamos a instalar a la tablet. Y de ahí, al momento de encenderla, nos va a instalar automáticamente lo que es el firmware de fábrica. La ventaja de esto es que la página de GIA mantiene actualizadas la ROM. Así que esta es la más actualizada para este modelo. Les va a agradar un poquito lo que es el menú. Ya viene un poquito cambiado, ya no viene lo que es el menú básico de Android. Bueno, ya ha descomprimido lo que es este, lo que es el archivo WinRAR. Este, vamos a poner nuestra memoria micro CD. Vamos a ocupar un adaptador que viene siendo los que son para la micro CD, lo que es la grande. O si tienen ustedes un adaptador en un CD, pues así lo instalan, como lo estoy haciendo yo. Bueno, aquí yo ya tengo lo que es este, la memoria es de 2 GB, una micro CD. Lo que vamos a hacer, vamos a hacer un formateo. Vamos a formatear. Y aquí le voy a poner lo que es FAT32. Y le vamos a iniciar. Antes de esto, pues si tienen algún respaldo, fotos, etc. Pues hagan un respaldo de su información, ya que borrará todo. Bueno, vamos a dar a aceptar. No tarda mucho. Ok, ya está el completo. El formato tiene que estar totalmente limpia, que no tenga absolutamente nada. Bueno. Vamos a abrir la carpetita. Aquí viene la carpetita. Este es el firmware. De hecho, ya descomprimido pesa un giga y medio. Bueno, ahí dice un giga 400. Vamos a ir a herramientas. Y nos vamos a ir a la que es el archivo, que es este, que es car.exe. Vamos a dar clic derecho, ejecutar como administrador. Sale el control de cuentas de usuario. Le ponemos que sí. Y nos va a salir lo que es este interfaz del programa. Aquí, como ustedes vieron, ya me detentó mi memoria, que es la letra G. Y aquí donde dice MiFi, vamos a ir donde te han guardado el archivo, en descargas, escritorio, etc. Yo lo tengo en un escritorio. Ya me metí a la carpetita. Y aquí es la imagen, el firmware. Lo seleccionamos. Le ponemos abrir. Ok. Bueno, aquí este, vienen varias opciones. Vamos a darle otro formateo. Aquí donde dice Format, normal. Ok. Y ahí nos formateó también lo que es este, la micro CD. Y le vamos a dar aquí en Bur. Aquí vamos a estar un buen rato, aunque tengas una computadora muy rápida, aunque tengas el mejor procesador. Esto es normal. A mi sugerir, así el tiempo que tarda para hacer la instalación en la micro CD. Es de 10 a 15 minutos. Así que voy a dejarlo aquí. Y ahorita volvemos. Bueno, como ustedes vieron, ya pasó un buen rato. Y aquí ya terminó. Dice, ahí dice, completado. Y cuando les aparezca la barra en azul, como les digo, no se desesperen. Dejen que cargue todo su proceso al 100. Aquí lo vamos a poner ya en Etsy. Ya para sacar esta, pues más que todo el programa de aquí. Y vamos a retirar lo que es este, la micro CD con seguridad. Ok. Bueno, vamos a pasar a lo que es la tablet. Como les digo, aquí tengo la tablet. Este, mire, yo ocupe, pues sí, un adaptador de memoria micro CD. De hecho, esta era de un chip Movistar, pero trae ahí para la micro CD. Yo aquí ya la tengo lista. Ustedes ven, es de 2 GB. Bueno, esto ya no, como les digo, no inicia. Se queda en Android. Este, lo que vamos a hacer, ya apagada. Igual también, por seguridad, más que todo. Tenerla cargada. O igualmente, si no les está marcando la carga porque no inicia o así. Este, tenerla conectada con el cargador. Pero igual a mí, si me marca, apagada. Me marca que trae este, un 80%, 90%. Bueno, aquí va a presionar. Ok, y donde truene ya entró. Igualmente, nomás vamos a prenderla lo que es normal. Ok, ahí eso es que ya está cargando el firmware, la ROM oficial de GIA. Ya solamente hay que esperar a que cargue la barrita verde. También es un proceso de 10 a 15 minutos. Y como les digo, si ustedes no están seguros de tenerla 100% cargada. Pues conecten el cargador para que así conectada inician lo que es el sistema. Este, como les digo, este varía según este. El proceso, pero si se lleva entre unos 10 a 15 minutos. Así que lo voy a pausar y ya cuando inicie, pues ya esperemos que esté todo al 100. Ok, ahí terminó el proceso y se apaga. Y no se reinicia porque si no, pues volvería a brincar lo que es el sistema. Así que ahí ya se apagó. Hay que editar lo que es la memoria microSD. Y luego volverla a prender. Ok, ya lo estoy prendiendo. Y como les digo, aquí está la memoria. Yo utilicé una de 2 GB. Le digo, ya que el sistema, pues, varía. Como ahorita estaba checando, creo que sí ocuparía una de 2 GB. Porque el sistemita, si se ve que está pesado. Este, pues de 2 GB para arriba. Este proceso también va a tardar un rato. Yo digo que de entre unos 10 a 15 minutos. Ya que, este, inicie las aplicaciones. Inicie lo que es el launcher, que es el menú. Para que se haga todo correctamente. Ya ustedes solamente es de esperar. Ok, aquí ya ha terminado. Ahí está lo que es este. El sistema, más que todo, ya funcionando al 100%. Ya quedó este, lo que es de fábrica. Ya no van a tener que estar batallando. Ahí que si, como les digo, este, este software quita, pues, lo que es cuenta goble. Lo que es este código PIN. Lo que es patrón. También cuando se queda briqueado. Que fue lo que le pasó a esta. Que se quedó en Android. O también para ese molesto error. Que, que le salen a muchas tablets. Que, pues sí, que Google dejó de funcionar. Que, que Google Play servicios dejó de funcionar. Que, que Facebook dejó de funcionar. O sea, es un, no he investigado bien si es un virus o algo. Pero al momento de, pasó una, con una parecida también. Y le instalamos el sistema de fábrica. Y, y jaleó, y jaló muy bien. Ya no presentó ese error. Bueno, esto ha sido todo amigos. Espero que les haya gustado el video. Ya sabes, si te ayudó el video. Dale like. Comparte este video. Esto ayuda mucho al canal. Y si tú eres nuevo en visitar mi canal. Pues, este, subo. Pues sí, variadamente videos de. Pues sí, variado. Puedes checar mi canal. Últimamente ya me había tardado mucho en subir videos. Ya casi dos meses, creo. Como siempre lo digo. El motivo es con el internet. Que sí estoy batallando mucho. Pero aquí les traigo otro video. Para el canal. Igual ustedes, este, suscríbanse. Igualmente activen la campanita de notificación. Para que les llegue los videos. Ya vamos a estar un poco más constantes. En lo que es el canal. Igual esto ha sido todo. Bueno, se despide su hermano PC Novatos. Y nos vemos a la próxima.